Casa Viva es un ministerio a niños en Latinoamérica. Niños que han sufrido abuso, que han sufrido negligencia, que han sufrido cosas súper malas en sus vidas. Y nosotros proveemos esos niños con familias, con la oportunidad de conectarlos con familias cristianas, con la oportunidad de experimentar el amor de Jesucristo en una familia cristiana. También ellos pueden experimentar el amor. Amor en una familia, el amor de Jesucristo en una iglesia. Ellos pueden estar parte del cuerpo de Cristo aquí. Al crear el modelo Casa Viva, esperamos equipar a los cristianos a través del mundo para mostrar el amor de Cristo a los niños que necesitan cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!